¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! ¡Rezagada! ¡A por la lomo! ¡No! 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 ¡Elai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sucríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el edificio! ¡Está huyendo! ¡Puta mierda! ¡Vale! ¡Esto es perdido! ¡Vale! ¡Esto es perdido! ¡Ritando! ¡Ritando! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Al hospital!